Con esa carita tan dulce que llevas Y esa mirada que no deja hablar Venga, dolorado, te sirve el anzuelo Porta ideal para disimular Y sin saber, encontré Algo en ti que me arrucina Eres tú, ángel rey de tu piel Un adicto sin salida Eres tú quien abre mis heridas Eres tú la que me contamina Tú, la razón Tú mi medicina En tus brazos pierdo mi sentido No hay control de lo que siento Y digo hoy Es tu voz La que me domina XFM No hay control de lo que siento No hay control de lo que siento